La estilista y experta en moda y tendencias, Irma Martínez, fue la encargada de presentar la nueva tienda Marshalls de South Beach, en Florida. Estoy feliz de estar aquí en este gran oficio de la tienda Marshalls, con la cual me identifico porque siempre encuentro las mejores cosas con los mejores precios para mis clientes y para mí, personalmente. Para aquellos que no conocen este tipo de almacenes, Irma tiene una aclaración a la que vale la pena ponerle atención. Mucha gente tiene la idea errónea de que Marshalls es una tienda outlet, que es una tienda de ropa pasada de moda, que es una tienda que tiene ropa dañada y no es así. Es una tienda que tiene las tendencias del momento a buenos precios. Ir de compras es para muchos un dolor de cabeza, pero aquí hay tres consejos infalibles para hacer de esa la mejor experiencia. Tres cosas que debes tener en cuenta cuando vas de compra para estar cómoda. Lo primero, la cartera. Me encanta usar una carterita de crossback y que la tengas siempre enfrente porque te descuidas y te pueden sacar algo, no importa que tengas ese tipo de cartera. Segundo, ponte ropa cómoda que sea fácil. Por ejemplo, yo me gusta poner un vestido de algodón, el cual puedo quitar y poner a la hora de probarlo. Y zapatos que no tengan cordón. ¿Por qué? Porque el zapato de cordón te demora mucho que te lo pones, que te lo amarras. Entonces es un zapato que sea de meter y ya es más cómodo. ¿Y cuál es la mejor hora para ir de compras? Fin de semana no, no. En la mañana, de primerita. Yo llego a las tiendas a primera hora en la mañana. ¿Por qué? Porque los fines de semana, primero no encuentran donde estacionar porque es el día que todo el mundo puede ir de compras. Segundo, las colas son más largas en las tiendas. Tercero, la gente está como más desesperada y las tiendas están mucho más llenas. Recuerda, para más informaciones de hoy, visítanos en vidamoderna.com.